Amaya pero se queda sin aro igualmente y rebote ofensivo Argentina que está muy atenta a esa situación Quedan 4 segundos, quedan 2 El freno Otro rebote ofensivo Giacone se hace espacio y anota 2 Argentina arriba Y de nuevo, que importante Tapari que juega con Giacone De espaldas a Laros, acerca su zona de confort Empuja, tiene que volver Le salta Nashi Gomez, saca la pelota como puede Malena Maggi Va por línea de fondo, 5 segundos, bandeja pasada Se queda corta, Giacone Sí, el doble de Argentina Y como bien decías Un doble paso Totalmente equilibrado que hizo Sí, perfecto, el gesto técnico De la jugadora colombiana Colombia que empieza a sacar provecho De los rebotes ofensivos tomados Esto daña mucho al conjunto argentino Giacone Otro golazo de Angelina y lo grita Con furia, con ganas En ese contragolpe Pero corrido con inteligencia Sin apuro Que le da efectividad al equipo de Luis Cuenca Tapari Mano arriba No importa No, no puede Giacone, rebota ofensiva Otra vez Angelina Giacone Una jugada de mucha destrenza individual Otra vez de parte de Colombia Empezando a aparecer algunas de las figuras que tiene el conjunto de Cuenca Y ahí Giacone que gira Y otra vez Es imparable Una vez que giró Giacone Se muestra Violeta Maggi Pelota abajo para Giacone Ahora sí Giacone Y otra vez Otra vez Angelina La figura me parece Argentina Angelina Giacone Pique bajo Pelota arriba Otro de granja Pero en el rebote ofensivo Que lo vamos a notar también Amaya Aquí Heschel Pelota abajo El giro de Fernández Se encuentra con el aro Lupa